Apostar por energías renovables es apostar por el futuro de nuestra región. Una de estas industrias fundamentales en la transición energética es la del hidrógeno verde, donde Castilla-La Mancha se ha convertido en abanderada. El hidrógeno va a generar 30 millones de empleos directos en todo el mundo hasta el año 2050 y en nuestra región esta oportunidad no nos pilla con el pie cambiado. Puerto Llano se sitúa como punta de lanza, alberga el Centro Nacional del Hidrógeno y cuenta con importantes proyectos a corto plazo. El hidrógeno limpio es clave en la descarbonización del planeta y tiene múltiples utilidades en el transporte, la industria química, la siderurgia e incluso puede tener un uso doméstico. También en nuestra región, en Guadalajara, acaba de anunciarse la ubicación de la mayor planta para producir hidrógeno verde del mundo, un proyecto con una inversión de 50 millones de euros que creará mil empleos entre directos e indirectos. Una apuesta por las energías renovables que tiene el respaldo y el empuje del gobierno de Page que contabiliza cerca de una veintena de proyectos por valor de 1.800 millones de euros relacionados con la industria del hidrógeno en el marco de los fondos europeos. Todo ello dentro de una hoja de ruta energética nacional para convertir a España y a Castilla-La Mancha en polo industrial europeo del hidrógeno verde. Comprometidos con las personas. PSOE de Castilla-La Mancha MPÉ de Castilla-La Mancha Gracias.